¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Dadercid y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Desnudo. Hoy presentaremos la Generation 2, la primer consola de 16 bits de este ciclo, un clon de la Sega Genesis de la marca Argevisión, la cual, siguiendo las costumbres coloquiales más nefastas y virginales, del ámbito retro gamer, podría ser apodada como la Morochita de Argevisión. Felizmente, aunque con cierto deterioro, soy poseedor de su caja original, e incluso he conseguido esta consola con todos sus componentes en un estado prácticamente nuevo, aunque admito que me he encargado de deteriorarla mediante algarabicas sesiones de juego. Pasemos a ver la caja. Su diseño es... práctico. Nos muestra el típico nombre apócrifo de la consola en cuestión, seguido de descripciones extravagantes, una fotografía del equipo y el bello logo de Argevisión, que tocará la vena sensible de cualquier entusiasta que tenga algo de corazón. En los lados posee el mismo diseño, y en la parte de atrás ocurre algo curioso. Se nos presentan algunas partes en castellano y otras en inglés, lo cual me lleva a adivinar que probablemente quienes se encargaban de exportar estas unidades entregaban algún tipo de plantilla con el diseño de la caja, al que luego los diferentes distribuidores editarían ubicando sus logotipos y detalles. Poseo también el manual, el cual nos da detalladas instrucciones sobre las distintas formas de conectar la consola al televisor, y que posee esquemas ciertamente bellos. Hago aquí una pausa para pasar la gorra y pedirte que si nos querés hacer el aguante, podés hacer una donación económica por medio de la Cafecito App, y si querés donarnos algún coleccionable para que le dediquemos un video, podemos arreglar hablando por Instagram. Sin más, continuemos. Pero pasemos a la consola. Como pueden apreciar, los fabricantes han optado por realizar una copia del molde original de la SEA Genesis Model 2, sin aportar ningún tipo de detalle nuevo, lo cual parece ser una práctica más típica de la piratería de Famicom que de la generación de los 16 bits. El modelo posee todo lo que un modelo original, y el único cambio es el logo de Argevisión en donde debería estar el de SEGA, mientras que, donde originalmente decía Genesis, aquí han optado por la austeridad total y no agregaron nada. Personalmente estos detalles me quitan un poco el estímulo, aunque el logo de Argevisión es ciertamente generador de entusiasmo, y debo confesar que esto es lo único que aporta algo de placer a mis ojos. La consola incluso posee el slot de expansión, por lo que es probable que sea compatible con la famosa Torre de SEGA, que a su lado, posee un switch del cual desconozco su utilidad. Otro switch, cuya función es la de cambiar la norma de PAL a NTSC y viceversa, se encuentra oculto, y es accesible a través de estas aeroventilas, mediante la utilización de la ganzúa adecuada. Los joysticks también son idénticos a su contraparte original, y también poseen el logo de la distribuidora argentina de tecnología pirata. Si bien me he encargado de denostar el aspecto visual de la consola, debo confesar que es tan solo por no poseer nada distintivo, y nobleza obliga, admito que el diseño de la Genesis Model 2 es fabuloso. De hecho, esta misma consola es la que utilizo todos los fines de semana en tertulias hedonistas con amigos, e incluso la he hecho aparecer en un cortometraje que me tomo el atrevimiento de invitar a ver en el link que está en la descripción, y del cual les dejo un fragmento. ¡Dale, morito! ¡Dale, morito! ¡Dale, hazle el orto! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pido! ¡Dale, pido! Esta unidad en particular tiene un problema, y es que a veces, para hacerla funcionar, debo mover la ficha del transformador, lo cual generalmente indica tan solo alguna soldadura floja. Así que, valiéndome de un destornillador poco recomendable, pero finalmente efectivo, me dispongo a desarmar la unidad para poder apreciar su interior, y lo que veo es un festival de chips de los cuales no comprendo su funcionamiento, pero puedo discernir el logo de Motorola presente en este circuito. Esta visión me llena de confianza, y definitivamente pone a esta unidad en alta estima, siendo que no soy un purista de SEGA, y me encuentro más bien del lado de los alegres piratas. Otra observación que lamentablemente puedo hacer, es que el switch de cambio de norma se ha destruido por completo, impidiéndome disfrutar de algunos juegos en concreto. Procedo a revisar la ficha del transformador, y para mi sorpresa, me encuentro con un espectáculo dantesco, y es que el plástico que cubre la ficha, se encuentra partido en cuatro pedazos, algo que nunca he visto, y que probablemente se deba a una penetración violenta de la ficha del transformador. Resuelvo esto usando la gotita, le pego una limpieza con alcohol isopropílico, que nunca está de más, y vuelvo a ensamblar la unidad. En cuanto a los joysticks, no los abro, porque funcionan perfectamente. Ahora sí, me dispongo a probar el funcionamiento de la consola con este singular juego pirata, que promete las bondades del Tekken, manifestándose en nuestra consola de 16 bits. Por supuesto, la fantasía húmeda dura poco, puesto que enseguida notamos que el juego es bidimensional, y para mi desdicha, se tilda por completo frente a mis ojos. Lo cual significa que soy poseedor de un juego roto. Luego de un corto luto, decido probarla con el Spot Goes to Hollywood, un juego que he adquirido recientemente, y que me tiene fascinado con sus gráficos, sonido y diseño de niveles. Una consola que no se anda con trucos estrafalarios, y que se dedica a entregar lo que promete. Una versión más barata, pero con las mismas prestaciones que un Genesis original, aunque, eso sí, con leves detalles de fabricación de inferior calidad, que definitivamente no afectan para nada a la experiencia de tus juegos de 16 bits favoritos. ¿La tuviste? ¿O quizás la tuvo algún pariente o amigo? ¿Qué recuerdos te ha despertado esta reseña? Te invito a dejar tus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustan los videos que hacemos, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte los videos y emisiones en vivo, y que se lo hagas conocer a tus amigos y amigas entusiastas del retro gaming y el coleccionismo. Seguinos en Instagram para estar en contacto, y ver contenido que no tiene tanta fuerza como para dedicarle un video. Si nos querés apoyar económicamente, podés hacerlo a través de la Cafecito App, y si querés donar algún coleccionable para que le hagamos un video, hablanos por Instagram y organizamos. Todos los links se encuentran en la descripción del video. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.